Y este es chisme, 100% chisme, ¿se acuerdan ustedes de esta señora? Bueno. Bueno, la famosísima, mi comadre La Paloma, amiga de Alito, ¿no? Todos sabemos la relación entre Paloma y Alito. Laida Sansores sacó algunos videos y audios donde decía, oye, Alito, ¿no? Ya sabes cómo hablaba. No voy a hablar como él porque decía pura vulgaridad, pero decían así como que, oye, invítate a estas chicas, ¿no? Para que vengan y vamos a platicar sobre el tema de la política acá en Capeche, chicas. Y ya si te dicen que no, pues ya te traes a La Paloma, ya, para no quedarnos con hambre. Sabemos cómo llegaron ellos, no nos vamos a engañar. Ella llegó por la pluri y llegó con todo este tema de los famosos Pax y esto. Y bueno, denunció a Nacho y denunció a Juncal y al defensor de la verdad. Bueno, enloqueció a la señora. Acabó su pluri, bueno, va a acabar. Y ahora va a ser senadora. Pero ya no pluri. Ella fue candidata al Senado por Sinaloa, si no me equivoco. Que no se sabía ni siquiera los municipios de Sinaloa. Wow, iba a ser la representante de Sinaloa. Imagínense así el nivel de los pristas. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál es el chisme, Pumlio? Ya. Bueno, ya tiene novio. La señora Paloma tiene un nuevo amor. ¿Y quién es? Es un señor, Pablo, por favor. Es un TV Azteco. Ahí vamos a Paloma, muy a gusto ahí, con el noviando, ¿no? El amor ya. Eso de estar aspirando a que te den pluri. Ya no, ya es una gran política. Ya gana elecciones. Bueno, pues entró, ganó, con lo cual entró. ¿Y quién es este peludo? Este peludo se llama Uriel Estrada. ¿Y quién es Uriel Estrada? Yo no lo conocía. Y la nota es eso. No hubiera hablado de ella, nada más por criticar. Pero me llamó la atención eso y dije, ¿quién es Uriel Estrada? Primero dije, pobrecito Alito, ¿no? Qué poca madre. Ya que no te necesitan, te botan como una basura. ¿Quién es Uriel Estrada? Es un TV Azteco. Es el famoso conductor, o bueno, no sé si es famoso. La verdad yo no lo conocía. Ya no veo tele, sinceramente, si alguno de ustedes lo ve, pues a lo mejor lo topa. Es el conductor de Al Extremo. Un programa que está en la televisión abierta en TV Azteca, según tengo entendido. Bueno, pues es el nuevo amor de la Dipupac, Sara Paloma Sánchez. Con lo cual, pues pobrecito Alito, ¿no? Vaya que ha de estar sufriendo mi buen amigo, que espero de verdad que dure 100 años el frente del PRI. O que dure lo que tenga que durar al frente del PRI. Pasamos al siguiente tema, hablando sobre el PRI. El día de hoy habla Dulce María Sauri. Y es que asegura, pues que ella no se, no es cierto, no es Dulce María Sauri. Es Lorena Piñón, esta señora que se registró el día de ayer para competir por la dirigencia. Y que yo lo dije aquí, ayer en El Ganso. Es aliada de Alito, es comadre de Alito. Es para que no parezca una elección del viejo PRI, ¿no? Donde nada más había un candidato y todo tan por el único. Se registra ella, pero dice ella que no. Hoy se fue a sentar con Azucena. Y dice que no, ella no, este, que no es aliada de Alito. Que incluso convoca a todos los que están en contra del dirigente del PRI. Para que voten por ella si quieren sacar al pillo de Alito. Se le reveló una de sus aliadas. Vamos a verlo. ...que Estados Fuegos, que es víctima de la traición de sus compañeros, de algunos militantes PRIistas. Pero también de la persecución desde Palacio Nacional. Por un lado, nuestro partido ha recibido del gobierno la divisa de la persecución, en lugar de la del diálogo y la apertura. Por otro, hemos estado expuestos siempre a la mezquindad y la traición, de perfiles que han empeñado años de su trayectoria partidista, por la comodidad, la seguridad y los beneficios que les da rendirse ante el poder. Como cínicos que traicionaron al PRI, que entregaron el poder y que hoy están muertos de miedo, porque el poder los tiene controlados y son lacayos del gobierno. Y a todos aquellos que están esperando el fracaso del PRI, mejor agárrense de la silla porque se van a quedar esperando. Siempre vaticinan ese destino del PRI. Lo hicieron en el PRI en el 2000, en el 12. Lo hicieron en todos estos años, pero hay que dejarles claro que en el PRI somos guerreras y guerreros. Bueno, ayer nos decía Dulce María Sauri que en caso de que solo hay otro registro, otro aspirante. Gracias, Azucena. Gracias por el espacio. Voy a hacer una aclaración. No soy actual secretaria de Gestión Social, únicamente soy diputada federal. Muy bien, muchas gracias, diputada federal del PRI. Y soy secretaria general del PRI en mi estado, en Veracruz, también con licencia. Muy bien, diputada con licencia para competir en este proceso. Claro. Muy bien. Oiga, diputada, con todo respeto, ¿usted sabe competir para perder ante Alejandro Moreno? Bueno, yo me inscribí, obviamente no para eso. Ya el día 11 de agosto serán los resultados. Nosotros hemos estado en diversas reuniones con los consejeros políticos nacionales. Y ¿sabes qué es lo que a mí me ha incomodado muchísimo desde ayer que asistimos ahí al registro? Es que han puesto en duda, en tela de juicio, mi candidatura. La verdad es que a mí me entristece mucho porque, bueno, odian y hablan tanto del partido, diferentes personas que afectaron en su momento tanto la imagen del PRI. Y, bueno, hablan mal de Alejandro y todo. Bueno, a todos esos que hablan mal de él, pues aquí les doy una buena opción, que me ayuden en la campaña y que hagamos el cambio que ellos tanto existen. Pero el problema es que nada más atacan por atacar, no les da ni frío ni calor y nada, le sienta bien. Aquí el tema es desestimar al PRI, el tema es afectar la imagen del partido más de lo que ya lo han afectado. Y eso es lo que a mí me incomoda muchísimo. Oiga, Lorena, ¿usted le invitaría a Dulce María, La Bastida, Ochoa y estos otros PRIistas que están molestos con este cambio en los estatutos a que se sumaran a su campaña para competir contra Alejandro Moreno? Por supuesto, pero te voy a decir una cosa. O sea, a mí lo que me extraña muchísimo es que ellos, me hubiera encantado verlos en campaña. Nosotros estuvimos en una campaña en tierra, yo allá personalmente en Veracruz. Yo quiero decirte algo, en esa campaña jamás, jamás vimos a ninguno de los expresidentes nacionales sumarse o ir a apoyar a Pepe Yunes, que era el mejor candidato que teníamos para dirigir el gobierno de Veracruz. Nunca fueron a apoyar, nunca dijeron, bueno, ahí les va esto, tanto que me benefició el partido, ahí les va, apoyo a Pepe Yunes en esto, en lo otro. Nada, no apoyaron en nada, entonces acaba la campaña, nos va como nos va en el partido y ahora sí ya salen como a andar opinando y lo peor es que les dan espacios. Bueno, pero se vale, ¿no? Porque no puede ser un partido de una única voz, Lorena. No, no es una única voz, o sea, ojalá la militancia de a pie, ojalá la militancia de abajo tuviera la oportunidad de que sean escuchados. Pues bueno, qué desilusión, ¿no? Dice, no, yo estoy en contra de Alito, pero que estos que están hablando, que hicieron campaña, ¿saben quién dice eso? Alito. Es el discurso de Alito. Es que no vamos a permitir que nos critiquen aquellos que no caminaron en la campaña. Dices tú, bueno, ya. Es decir, pues sí, aunque no le guste a la señora, pues es aliada de Alito. Y se registró única y exclusivamente para hacerle el caldo gordo. Y la realidad es que ya están sentenciados, ¿no? No hay nada que hacer. Tendrán que afrontar su derrota. Tendrán que afrontar su eventual extinción. Y pues yo creo que por ahí algún cuadro destacado, rescatable, pues integrarán nuevos partidos políticos. Y pues a ver, a ver cómo les va en un futuro, ¿no? Creo que es necesaria la oposición para la política. Y, pero oposición real, oposición buena. No este pedazo de pus que, pues que brota de parte de la corrupción de los partidos. Pues que ya tuvieron su oportunidad y fracasaron estrepitosamente.